¿Qué es el equipo de Lugo? La realidad es que no lo hicimos, que no pudimos conseguir los tres puntos y la frustración de no poder ganar el partido, que creo que tuvimos más ocasiones de ello y estuvimos mejor, es lo que hay, es lo que toca y pensar en el siguiente e intentar sobre todo ganar puntos para darle tranquilidad y alegría a la afición que es lo que se merece. Las dinámicas en el fútbol al final son parte de cada temporada y es verdad que nos estamos sintiendo un poco que hay veces que la pelota no termina de entrar, no solo ahora de estos últimos partidos, sino creo que es un poco balance de toda la temporada que nos cuesta el poder hacer goles, o no estamos haciendo goles con tanta facilidad con la que creemos que deberíamos hacerlo. Pero bueno, lo único que está en nuestra mano es seguir trabajando durante la semana, cada día, para mejorar los aspectos que nos hacemos bien y como te digo, el poder brindarle a la afición una nueva victoria en casa para poder llenar esto de buena energía con todos los partidos que quedan. Cuando estás ahí abajo es verdad que es una situación jodida, pero ya hemos visto que aquí los equipos van a competir hasta el final, aparte que aunque su temporada no esté siendo del todo buena, los jugadores que tienen son de altísima calidad y nada, nada. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con este tipo de partidos porque se te pueden complicar y nosotros vamos a salir del principio a ganarlo y con el respeto que merece el Ibiza o el equipo que sea que tenemos enfrente. Los últimos partidos en casa, o bueno, ya llevamos muchísimos partidos en casa que notamos el ambiente y la energía que transmiten los aficionados, pues es de admirar, incluso el año no dándose tan bueno como creemos que se debería haber dado, pero la gente sigue apoyándonos, sigue viniendo al estadio, sigue animándonos y bueno, pues es una alegría ver a tu público en el estadio así vibrando y bueno, ojalá nosotros podamos seguir dándole victorias y goles y puntos para que se sientan orgullosos de nosotros y para que se vayan alegres a casa. Son situaciones en las que los futbolistas van pasando en su carrera, yo en este caso ya la había pasado antes y lo único que he aprendido y la experiencia me dice que hay que seguir trabajando para seguir aumentando ese nivel de competitividad dentro de nuestro puesto y después el entrenador es el que decide. Se ha demostrado en estos partidos de casa que hemos visto a muchísima gente viniendo al campo, al club haciendo las cosas muy bien para que cada vez sean más, es una alegría cuando te ponen el número en el mercado de la gente que asiste, porque también lo notamos y nos gusta darle alegría a la afición, verle la cara feliz a la gente, creo que no tiene precio y bueno, los animamos a que sigan viniendo para seguir apoyándonos, nosotros vamos a intentar dejarnos la piel hasta el final y lo vamos a dar todo por ellos.